Si todas las esquinas se llevó el viento, si compañeros negros son los testigos, de los cinco colores que llevo dentro, mal o mal, ausente. Si todas las esquinas se ven mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, lleno de siempre vida, mal o mal, ausente. Si todas las esquinas se ven mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, y si todas las esquinas se ven mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, hice un papel escrito con tinta verde, que teniendo paciencia todo se alcanza, una que ayer la tuvo salió bailando, de su jardín al arco de las alianzas, a lo mal, ausente. Una cauda. Si todas las esquinas se ven mirando, con todos sus barrotes de cada mina, todos los pajarillos vienen mirando, sin embargo distinto a los colores brindan, todos los contagios vienen mirando, con todos sus barrotes de cada mina, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!